Yau, este es el Zop, 4 de Enero Records, Z en los controles Dame la mano, vamos a caminar, hay un lugar que yo te quiero enseñar Y yo espero que te vaya a gustar, ese camino se llama felicidad Ya no sé, ya no sé, ya no sé ni qué pensar, yo no sabía que esto iba a pasar Pero te cuento algo con mucha sinceridad, pase lo que pase ya no te quiero soltar Ya no sé, ya no sé, ya no sé ni qué pensar, yo no sabía que esto iba a pasar Pero te cuento algo con mucha sinceridad, pase lo que pase ya no te quiero soltar Tragamos de esta realidad y viajemos a otro plano Yo te dirijo, solo dame la mano Hay algo que para mí fue muy sincero Pasó de ser te quiero a decirte un te amo Y ya no quiero beber de más botellas Quiero mirarte y decirte que eres bella No necesito mirar a las estrellas Ya que en tu mirar encuentro el brillo que había en ellas Voy a cuidarte, también a hacerte fiel Dame un beso, se me eriza la piel Ya no pienses que todo es color de rosa La vida es tan pegajosa que todo es color de miel Y oye nena, yo quiero besarte Y olvidarme de todos mis problemas Quiero mirarte y decirte ya no temas Si tu cuerpo es un calabozo, quiero la condena Quisiera verte y poder sentirte Y devolverme a lo que sentiste Volver a verte y volver a reírme Mientras tú seas feliz, yo te contaré mis chistes Quisiera verte y poder sentirte Y devolverme a lo que sentiste Volver a verte y volver a reírme Mientras tú seas feliz, yo te contaré mis chistes Y ahora voy a dedicarte mis canciones Y te digo te amo, yo tengo mis razones Todos son felices, por eso me confundo En mi mundo de diatrices Ya tienen tus colores, ya no temas Quédate tranquila, escribo mis versos Los que no imaginas tus ojos universos Y esas dos pupilas serían las estrellas Que a mí me vigilan Dame amor, dame amor, déjame tocarte No en ese sentido, solo quiero abrazarte Y que el relob, que el relob se nos haga hasta tarde Escuchar el sonido y así poder cantarte Dame amor, dame amor, déjame tocarte No en ese sentido, solo quiero abrazarte Y que el relob, que el relob se nos haga hasta tarde Escuchar el sonido y así poder cantarte No hablemos de esposos, que esto no pase así No soy rencoroso, solo soy feliz No soy ambicioso, quiero tenerte queen Tampoco soy un vicioso, yo soy adicto a ti Hagamos una historia, no un cuento de hadas Y que pase lo que pase, me abraces como en la nada Hoy quiero mirarte y ver que no es sencillo Perderme en ese brillo que sale de tu mirada Quisiera verte y poder sentirte Y devolverme a lo que sentiste Volver a verte y volver a reírme Mientras tú seas feliz, yo te contaré mis chistes Quisiera verte y poder sentirte Y devolverme a lo que sentiste Volver a verte y volver a reírme Mientras tú seas feliz, yo te contaré mis chistes Dame la mano, vamos a caminar Hay un lugar que yo te quiero enseñar Y yo espero que te vaya a gustar Ese camino se llama felicidad Ya no sé, ya no sé, ya no sé ni qué pensar Yo no sabía que esto iba a pasar Pero te cuento algo con mucha sinceridad Pase lo que pase, ya no te quiero soltar Quiero soltar Quiero soltar Gracias.